Estamos aquí desde la Gran Manzana, señores, y hoy nos acompaña una gran amiga de Escándalo TV, X-Miss Universo, ahora cantante Amelia Vega, bienvenida a Nueva York, bienvenida a Escándalo. Gracias, feliz, contentísima, yo prácticamente estoy viviendo aquí, estuve aquí hace unas semanas con lo de la parada dominicana, contentísima, honestamente a mí Nueva York me llena de energía y la gente es divina, o sea que yo por aquí viviera todos los días. Qué más que Nueva York, como para pasar así con tu pareja, así bien enamorado, porque también tu novio te acompaña siempre que vienes acá. Ay, no, mira, lo que pasa es que es una ciudad demasiado interesante, entonces ya después que trabajas puedes ir a parte de una obra, hay buenos restaurantes, hay muchas cosas que hacer en Nueva York, no hay cómo aburrirse, entonces es obvio que uno quiere aprovechar el tiempo libre. Claro, ¿cómo se siente trabajar con tu pareja, que tu pareja maneje tu carrera? ¿Cómo es eso ahí? Mira, realmente él es parte de la compañía, él tiene también que viajar por sus negocios, que tiene desde muchísimo antes de que nos conociéramos, pero es chévere que, oye, tener a alguien que entienda lo que haces y que lo comparta, que no sea alguien que te dice, ah, bueno, tú te vas y no me interesa lo que tú hagas, sino que te apoye, que te aporte, más que todo, que te cuide de una manera tranquila. Y que cuide este anillo especialmente, señores, porque este anillo cuesta, cuéntame, ¿cuándo es la boda, Amelia? Ya te queremos ver casada y feliz. Ay, mira, honestamente, con todo esto del disco ha sido un proceso bien largo, han sido dos años en donde toda nuestra energía ha estado concentrada en eso, inclusive las de él también. Yo creo que el momento de que uno se quiera casar, esa venita como que va subiendo y todavía... ¿Por dónde va? ¿Por dónde va la venita? Mira, el termómetro lo tengo un poquito dañado ahora mismo, no sé. No, mentira, pero cuando vaya a pasar ya se enterarán y honestamente, mientras como yo sé la que digo, si ya tú tienes a la persona con la que te quieres pasar el resto de la vida, ¿cuál es el afán? O sea, ya está aquí. Amelia, hablando de todo un poco y hablando de la música también, a mí me gusta tu canción personalmente, pero ¿qué tú opinas de las críticas de la gente que dice como que a Amelia no les gusta como canta, que se dedica al modelaje? ¿Qué tú le quieres decir a toda esa gente? Mira, honestamente, gracias a Dios, he oído muy pocas críticas malas, pero yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, como todo en la vida, todos tenemos derecho a tener opiniones. Más que todo, mira, yo hice la música, la música no es para ni estar analizando ni pensando, yo lo hice disfrutándola para que la gente la disfrute, para que la gente la baile, para que la gente se despoje y ya cada quien tiene una opinión propia. Si fuera por mí, ojalá que le gustara a todo el mundo. Oye, Amelia, muchísimas gracias por tu tiempo.